Bienvenido Stamer a Stadia Estado, este canal donde seguimos de cerca y comentamos todas las novedades, noticias, rumores y en definitiva la actualidad de Stadia de Google. Bueno, hoy os traigo un vídeo corto, corto, la verdad es que es más así a modo como tutorial de una curiosidad que me ha parecido muy interesante y creo que os puede ayudar a todos los que estéis esperando Stadia como yo a estar más preparados de cara al lanzamiento y a ver qué os parece, se trata de una PWA, una Progressive Web App que básicamente está a medio camino entre una aplicación y una página web que os podéis instalar en vuestro ordenador y que según parece o al menos yo lo creo así, en el momento del lanzamiento podremos utilizar para abrir Stadia en nuestro navegador Chrome. Para instalarlo lo que tenéis que hacer, ponéis esto en vuestro buscador, http2.3w.stadia.com, barra TOS que son los términos del servicio os llevará hasta web donde están los términos oficiales del servicio de Stadia que si queréis está en español y bueno pues tiene los términos y servicios que siempre aceptamos cuando instalamos alguna cosa o compramos algún producto, disclaimers y demás. Vale y como veis aquí arriba aparece este simbolito, todo esto tiene que ser desde el navegador Chrome lógicamente que es el navegador que usaremos para jugar en Stadia en el PC. Fijaos lo que pone aquí, instalar Stadia. Es curioso porque la palabra instalar no pega mucho con Stadia ya que siempre nos dice que sin instalaciones, ni parts, ni actualizaciones. Pero bueno, tampoco es una instalación en sí, veréis que lo único que hace, vamos a hacer el proceso, te pide queréis instalar la aplicación, vale, Stadia.google.com, le damos a instalar y nos abre esto de aquí, que son los mismos términos y condiciones que teníamos pero digamos en una ventana que eso que no, es como una página web, digamos la misma página web pero en una ventana de Chrome diferente, ¿no? Esto ya lo podéis cerrar fijaros que si salís al escritorio tenéis aquí, os ha aparecido el acceso directo a Stadia que os abriría pues como os digo, esta ventana, ¿no? Que a partir del día de lanzamiento, ahora mismo nos abre la web de Stadia pero a partir del día de lanzamiento pues nos abrirá pues nuestro catálogo, nuestro menú de juegos para Stadia, podéis aquí ponerlo en pantalla completa y como queráis. Si esto directamente lo ancláis a vuestra barra de tareas yo por ejemplo me gusta tenerlo así, no me gusta tener nada aquí en el escritorio pues ya tengo aquí junto a mi navegador, junto a mi icono de Steam, el LOL, aplicaciones y demás el icono de Stadia, el día de lanzamiento, le daremos aquí y ya tendremos aquí nuestro catálogo y podremos empezar a jugar desde aquí y por mi parte pues seguimos trabajando, si es la primera vez que llegas al canal te pido que valores el hecho de formar parte de esta comunidad poderosa y creciente cada día y no olvides que puedes seguirme en Twitter arroba Stadia para estar al día de la movida compártelo, déjame un like y nada más amigos, estamos muy cerca del lanzamiento el lunes y todavía nos traigo una sorpresa que creo que os va a gustar así que nos vemos muy pronto, un abrazo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!